Yo aquí en el pueblo recibí muchas críticas porque me decían que el fútbol no era para mujer. Lo mío siempre es escuchar música, relajarme, joder un poco con mis compañeras. Yo creo que eso me estresa un poco. Eso alegró muchísimo. Y bueno, yo le dije, bueno, fa, de aquí en adelante todos mis tipos van a ser para ti. Yo creo que tengo que con este pensamiento bonito. ¡Suscríbete al canal! Bueno gente bella, en este día maravilloso tenemos a una persona espectacular. Había escuchado su historia y hoy la tenemos en nuestra sección de programa Talentos Ocultos de Colombia. Y para mí es un honor presentar a Mónica Ramos. Hola, muy buenos días a todos. Bueno, un gusto. Y nada Javi, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo ha sido esa infancia de una mujer, ese proceso a llegar al fútbol profesional? Mira Javi, bueno, fue un proceso muy lindo. Se lo agradezco mucho a mi padre, que bueno, me apoyó en eso. Desde muy pequeña yo creo que siempre me ha gustado el fútbol, siempre. Yo creo que lo saqué a él porque él también jugaba, él me llevaba a jugar. Yo creo que ahí es donde aprendí muchas cosas. Le agradezco mucho a él. ¿Qué te decía tu contorno, tu alrededor? Que tú saliste una niña futbolista. Yo aquí en el pueblo recibí muchas críticas porque me decían que el fútbol no era para mujer. Yo creo que aquí en Colombia el machismo existe mucho. Entonces nada, yo siempre seguí en mi mente, mi meta, lo que quería para mí, para mi familia. Y a través de eso y mi disciplina estoy donde estoy. ¿Tú cuando empezaste a jugar de niña, tú te visionabas siendo una profesional en el fútbol o era como un hobby, como algo que te gustaba hacer? Al principio sí, al principio yo creía que bueno, era para divertirme, para distraerme un rato. Pero yo creo que hubo un día, una mente de mi papá, de mis tíos, que bueno, me llevaron a impulsar a eso. Que siguiera ese deporte, que venían grandes cosas para mí. Bueno, quería en eso, seguí entrenando y mirando estoy. A veces nosotros estamos experimentando, experimentando para ver en qué somos buenos. ¿Tú cómo te diste cuenta que tenías talento para el fútbol? No, yo creo que eso va en menos. Creo que bueno, yo misma desde que me decidí por eso, desde que mi papá comenzó a llevarme y ver los partidos de él, me emocionó ese deporte. O sea, seguí practicando y no a él. O sea, tu papá jugaba fútbol. Sí, mi papá jugaba fútbol. Bueno, gracias, creo que a una lesión que tuvo él no pudo llegar a ser profesional. Pero bueno, aquí está su hija que lo logró y bueno, ahí está su ir para adelante. Estamos en un corregimiento de San Puey. ¿Crees tú que es más difícil para una mujer jugar fútbol en el sentido de llegar a ser profesional? Sí, sí, Javi. Yo creo que aquí es muy difícil que una mujer de un pueblo salga porque bueno, prácticamente los entrenadores muy raros conocen pueblos, muy rarísimos. Yo creo que le doy gracias a Dios por esa oportunidad que me dio. Y en ese momento que tú me dices que los entrenadores es muy difícil que vengan a ver deportistas y más femeninos, ¿cómo fue ese proceso? ¿Quién te descubrió a ti? Bueno, aparte de mi padre, fue en el colegio, en el colegio que los juegos, eso, Súperate, creo que me impulsaron a eso, me impulsaron a eso como un profesor de Tunja. Aunque creo que fue en el junior que te cogieron como jugadora del año. Gracias a Dios, tuve una temporada muy linda. Se lo agradezco mucho al profe por la confianza que me dio. Y bueno, son resultados que, del trabajo que uno hace, uno ve los resultados poco a poco. ¿Tú eras hincha del junior antes de jugar en el junior? No, no, la verdad no. Yo siempre llevo el legado de mi padre, que es hincha de la América. Yo creo que, bueno, siempre voy a seguir con ese legado que él me ha dejado y nada. Sí, quiero a junior porque, o sea, me gusta, fue el club que me abrió las puertas también para el club profesional. Lo quiero y se lo agradezco mucho a junior, pero bueno, ya hay que seguir y llevar ese legado que me ha dejado mi padre. Somos cuatro hermanos, somos tres hembras y un parámetro. ¿Y tú fuiste la única que salió de este futbolista? Con mi hermano. Mi hermano también juega, pero son campeonatos. ¿Estás cumpliendo ese sueño de jugar en un equipo colombiano? La verdad sí, yo creo que es un orgullo para mí, un orgullo para mí. Yo estiro esos colores de junior, un equipo grande aquí de Colombia, muy reconocido. Y nada, son cosas maravillosas que Dios le pone a uno en el camino. Son sueños que uno va cumpliendo poco a poco. Eso era uno de mis sueños, bueno, lo estoy cumpliendo. Tengo muchos y bueno, le pido a mi Dios que me dé esa oportunidad. ¿Qué hace Mónica Ramos antes de jugar un partido? Mira, lo mío siempre es escuchar música, relajarme, joder un poco con mis compañeras. Yo creo que eso me estresa un poquito, o sea, me quita el estrés. Porque uno siempre va con ese estrés de partido, que hay que ganarlo, que hay que sacar los puntos. Nada, yo me relajo, me jodiendo con mis compañeras, escuchan música. Yo creo que ahí esa es la clave de uno, la tranquilidad para uno poder sacar las cosas. ¿Y qué clase de música escuchas? Lo mío siempre va a ser el vallenato y la champeta. Sí. Siempre. Y ir a los partidos con todo y eso es eso. ¿Qué mujer admiras de aquí de Colombia y de afuera? Antes de ser futbolista profesional, tú digas, esta mujer yo la admiraba desde antes. Tengo dos aquí en Colombia, que es Daniela Montoya, con la que compartí un junior. Yo creo que esa era una de mis referentes. Y Catalina Ume, yo creo que esas dos mujeres son el líder aquí de Colombia. O sea, tú la admirabas antes. Tú eras más niña que ella, ¿no? Sí, claro. Y la admirabas y compartiste escenario deportivo con ella. Con Daniela, con Daniela Montoya. De verdad que para mí fue un orgullo. Creo que era, cuando estaba pequeña, siempre pensaba en ella, que iba a ser como ella. Me gustaba su estilo de juego. Y Dios me dio la oportunidad de compartir cancha con ella. Y de verdad que fue una experiencia muy linda. ¿Y con tu padre y con tu madre? No, mi mamá. Mi padre falleció. ¿Sí? ¿Hace cuánto? Hace ocho meses. ¡Guau! Está cerquita. Sí. ¿Y cómo? O sea, él sí te vio debutar en esto. Sí, gracias a Dios yo creo que le cumplió el sueño a él de verme debutar. Me vio debutar en el Unión Magdalena en el 2017. Yo creo que se lo agradezco a él. Creo que se fue feliz. Creo que uno de esos mis sueños era verme. Yo creo que se lo cumplí gracias a Dios. Creo que uno de los mayores sueños de uno como hijo es ver a... Es que nuestros padres vean nuestros sueños hechos realidad y... Y qué orgullo es que él haya visto eso en ti. Ay, yo creo que... Bueno, él se fue feliz porque, bueno, vio cumplir el sueño de su hija. Pero, bueno, él quería ver más. Ahorita cuando estaba en Junior, él se alegró muchísimo. Y, bueno, yo le dije, bueno, papá, de aquí en adelante todos mis tipos van a ser para ti. Yo creo que tengo que conocer el entrenamiento bonito de su hijo. Y, bueno, aquí estamos luchando con mi familia y demostrándole a él que las cosas sí les pueden. Esas lágrimas son creo que una hija que cumplió en vida dándole esa felicidad a su padre. Que muchos padres quisieran que los hijos fueran futbolistas. Y a veces, como estamos hablando ahorita, muchos jóvenes, hombres, no aprovechan esas oportunidades. Se les presentan y no valoran eso. De pronto piensan que los vamos a tener para toda la vida. Creo que todo tiene un propósito y mostrar esta historia al mundo es algo gratificante. Me acuerdo de por qué empecé con esto. Yo creo que el esfuerzo que hicieron ellos dos, así como mi madre y mi padre, yo creo que ahí está la clave. Yo creo que las cosas que ellos hicieron para que yo llegara a donde estoy, yo se las agradezco mucho a ellos. Yo creo que, como mi madre y como mi padre, creo que están felices por el resultado que he hecho, por la disciplina que he llevado en mi talento también, en el fútbol. Creo que me ha llevado al éxito. Y, bueno, creo que seguiré trabajando para que vengan mejores cosas para mí y para ellos. Se esforzaron, trabajaron mucho para que estuvieras hoy donde estás. Muchísimo, muchísimo. Yo creo que las personas de aquí, de este pueblo, lo han sabido, lo que yo he sufrido. Y, bueno, siempre el sufrimiento, siempre llega la calma. Y yo creo que gracias a ellos, al trabajo, porque fue un trabajo que yo pasé con ellos también. Y, bueno, mira, aquí tenemos el resultado de todo eso. ¿A qué se dedicaba tu padre? Mi papá primero trabajó en una panadería, creo que duró 14 años trabajando ahí. Bueno, de ahí ya se salió y comenzó aquí, en el pueblo. Trabajaba aquí en el pueblo y mi mamá era ama de casa. Bueno, todo el trabajo que ellos hicieron, siempre se los podía agradecer. Me dijiste que posiblemente vas a estar en otro equipo. Sí, sí, Javier. Bueno, hay una posibilidad. Creo que es lo más seguro, es Santa Fe. Bueno, otra puerta más que se me abre. Y, bueno, esperemos me salgan las cosas bien, con el favor de Dios. ¿Qué sueño tiene Mónica Ramos dentro y fuera del fútbol? Dentro del fútbol, bueno, quiero llegar a Europa. Creo que es uno de mis sueños llegar allá. Creo que estoy trabajando para eso. Y, bueno, esperemos que llegue la oportunidad y saberla aprovechar. De afuera del fútbol colombiano, ¿a qué mujer admira futbolista? Me gusta mucho la de Brasil, Marta. O sea, es una obra impresionante. Creo que es una referente al fútbol femenino a nivel mundial. Y yo creo que, bueno, Dios quiera y algún día me permita conocerla. ¿Crees que el fútbol colombiano está demasiado atrás al fútbol brasileño? Femenino. La verdad, sí. La verdad, sí, tú mismo te das cuenta. Cuando se ven partidos de Brasil y Colombia creo que, bueno, es superior bastante. Creo que por eso el Brasil es una de las mejores selecciones a nivel mundial también. Yo creo que a Colombia le falta muchísimo. Creo que necesitamos más apoyo. Y, bueno, hay que esperar a ver qué se soluciona. Yo digo que deben haber más mujeres comprometidas con el deporte para que se vea algo así. Hay pocas mujeres. Por ejemplo, aquí en el pueblo, ¿cuántas mujeres además de ti juegan fútbol? No, mira, aquí, bueno, aquí hay, yo conozco varias. Yo conozco varias sí que les gusta el fútbol femenino. Lo apoyan también, lo ven. Entonces, nada, yo creo que a través de eso uno se emociona, uno se emociona a seguir luchando por que el fútbol femenino crezca. Creo que merecemos mucho también porque creo que nosotros, las mujeres, le hemos regalado muchas cosas al fútbol, fútbol femenino, cosas que hombres no han hecho. Entonces, creo que por eso te lo digo que merecemos apoyo. Merecemos apoyo porque hemos luchado por esto y creo que no merecemos esto que estamos pasando. En el sentido de potencializar más todo el apoyo en recursos, más campeonatos. Ahorita estamos peleando, estamos peleando por esto porque no es justo que nosotros hemos representado a Colombia. Bueno, el equipo que fue ahorita, representó a Colombia en la Libertadores, llegó a una final, quedó subcampeón y ahora no salen que van a hacer un campeonato de un mes y medio. O sea, ¿qué le puedes decir tú a una selección Colombia que te gane un mundial o que te gane una Copa América? Vamos, eso no lo van a hacer. También merecemos apoyar otros deportes, el femenino. Creo que hay muchos deportes que le han dado título a Colombia y lo tienen olvidado. De verdad que es triste por eso, pero bueno, ellos algún día se darán cuenta de quién le están dando y quién no. ¿A qué edad comenzó Mónica Ramos a jugar fútbol? A los 6 años y tengo 22 años. 6 añitos y tienes 22 años. ¿Crees que puedes llegar a jugar en la selección Colombia? Sí, ese es uno de mis sueños. Creo que estoy trabajando para eso. Vendrán cosas mejores para mí, trabajo para eso. Y creo que, bueno, poco a poco se van dando las cosas como yo quiero. Y creo que lo vas a lograr. Portar esa camiseta, algo que vemos por televisión y hoy en día lo vemos real en ti. Y da esperanza, da esperanza ver una mujer como tú, una joven que ha pasado por tantas cosas y ha salido adelante. Vienes saliendo de una lesión. ¿Cuánto tiempo demoraste sin poder jugar? Dos meses, dos meses sin hacer nada, solamente el estiramiento, hielo y todo eso. Creo que eso me afectó muchísimo. Para otra vez coger el ritmo y todo eso. Pero bueno, aparte de los médicos, creo que me alcanzaron a recuperar y pude jugar el torneo. Luego ya tenían que sacarme a veces porque ya no aguantaba el dolor. Y bueno, ahorita otra vez estoy fortaleciendo eso. Bueno, para que no me vaya profunda más adelante. Para nosotros fue un honor tenerte aquí. Después de hablar contigo, salimos con otra mentalidad. O sea, nosotros a veces sin querer no conocemos, como te venía diciendo en el principio, no conocemos, no te conocía. Gracias a Dios nos dio la oportunidad de estar aquí contigo, de escucharte, de escuchar tu historia, de escuchar tu proceso. Y me enorgullece en ser una amiga de tu calidad, de tu calidad humana. ¿Y qué mensaje le darías a los jóvenes, a las mujeres, principalmente a las mujeres? Lo que yo le diría a todos, a ellas, a los niños también, es que debemos luchar por nuestro sueño. A pesar de las dificultades, uno tiene que luchar, no darse por vencido. Creo que la disciplina, el trabajo, creo que nos llevan a ser grandes personas. La humildad es lo principal, lo que lleva a uno al éxito. No, nada, le diría que trabajen, que sigamos cumpliendo nuestros sueños. Qué grandes cosas vendrán para uno. No, Javi, no agradecerte por esta gran invitación, por conocerme un poco, contarte un poco de mi historia. Y nada, agradecerte todo. Le mando un fuerte abrazo a todos y muchas bendiciones. ¡Suscríbete al canal!